buenos días queridos seguidores en este vídeo una receta fácil de hacer y de conseguir por supuesto natural para arrasar con la grasa de la barriga el estilo de vida sedentario que muchos llevamos nos obliga a acumular grasas en el cuerpo lo peor de todo es que este estilo de vida no nos permite realizar actividades físicas que es una de las de lo más importante que hay a la hora de mantenernos sanos y con bajo peso a la grasa excedente que se acumula en el vientre se le conoce como grasa metabólica activa este tipo de grasa muy peligrosa ya que promueve el desarrollo de muchas enfermedades algunas de ellas podrían estar relacionadas con el corazón con el alzheimer hipertensión aterosclerosis trastornos metabólicos asma bueno y otros problemas en los órganos reproductivos para combatir el sobrepeso muchos se inscriben en un gimnasio y le dedican varias horas al día no obstante no todos no todos tenemos suficiente tiempo libre para invertirlo en el gimnasio ni poder adquisitivo tampoco otros prefieren someterse a dietas estrictas que muchas veces los ponen a pasar hambre sin embargo dejar de comer no es el mejor método para perder peso de manera saludable una buena opción para quemar toda la grasa extra que hemos acumulado a través de los remedios naturales como siempre estos nos pueden hacer perder peso sin poner en riesgo nuestra salud en el proceso necesitamos jengibre un trozo razonable 4 o 5 pulgadas limón una unidad espinacas un puñado de espinacas y agua un vaso la preparación y uso muy sencillo inicialmente debemos lavar muy bien el jengibre y la espinaca para eliminar las bacterias que puedan tener a continuación extraeremos todo el zumo de limón y lo echaremos en una licuadora luego de eso echaremos los demás ingredientes y los licuaremos muy bien inmediatamente después de licuar lo debemos consumir dicha bebida esto lo haremos en las mañanas antes del desayunar del desayuno sin embargo no debe pensar que esta bebida es una porción de una mágica que te hará adelgazar desde el primer sorbo debe de ser constante y hacerlo empezará a ver los resultados en un mes o 20 días esto ha sido todo en este vídeo muchas gracias por escucharme dale a me gusta